Cada viaje representa la búsqueda de algo. Algunas veces sabemos qué nos brindará el lugar que vamos a conocer. Y otras veces, simplemente, vamos con la idea de descubrir lo inimaginado. El placer y la tranquilidad de los pequeños detalles. De eso, está hecho el tiempo en este lugar que hoy vamos a visitar. Rodeada de montañas frías, se encuentra una de las ciudades más llenas de calor humano y más fáciles de querer de Venezuela. Mérida no es solo la cuna de grandes artistas. El lugar de los maravillosos paisajes, de la paz que todo lo llena para hacernos sentir en el cielo. Mérida es también la ciudad cuyos pobladores te reciben gustosamente y te abren los brazos para que entre sus picos pasees gustosamente. Hoy, en Destinos del Sol, tendrás todo lo que el merideño puede dar. Mérida fue fundada el 9 de octubre de 1558 por el capitán Juan Rodríguez Suárez. Su nombre se debe a un recuerdo y a un honor, ya que el capitán provenía de Mérida, España, y decidió denominar estas tierras montañosas en honor a las que lo vieron nacer. Santiago de los Caballeros de Mérida, o simplemente Mérida, como todos prefieren llamarla, es la capital del estado venezolano que lleva el mismo nombre. Y es considerada la región más fría de todo el país, debido a que sus temperaturas oscilan entre los 12 y los 26 grados centígrados. La forma más sencilla de llegar es por el Aeropuerto Nacional Alberto Carnevali, en algunas de las líneas venezolanas que allí se encuentran. Recuerda que si vives fuera del país, debes volar a la ciudad de Caracas y luego realizar el traslado aéreo hasta Mérida. Es importante saber que los vuelos solo se realizan de día porque el aeropuerto no funciona durante las noches. Para aquellos que quieran conocer el estado en todo su esplendor y no solo quedarse con lo que la ciudad ofrece, están las diferentes rutas terrestres por las que se puede llegar a la ciudad de Mérida. Estas son, desde Barinitas, estado Barinas, desde Valera, entrando por Timotes y atravesando el Pico del Águila, o por el Vigía, a través de su gran y cómoda autopista. Por cualquier vía, el paisaje te resultará maravilloso. Tanto que te provocará manejar con calma, sin apuros. La gente viene aquí, se amaña, les gusta el clima, les gusta su gente, les gusta todo lo que a su alrededor venga. En Mérida, parece detenerse el tiempo o al menos ir mucho más lento. Es normal sentir que se funden magistralmente el pasado, el presente y el futuro, debido a que la cultura merideña de antaño todavía no se ha perdido. Las nuevas generaciones, al igual que las anteriores, se empeñan en mantener ese calor humano que los caracteriza, ese amor a la tierra que lo da todo. Muchos dicen que el calor de los merideños es debido al frío que los rodea. Es un método para combatir el pacheco, y tan sencillo como una sonrisa entre unos cachetes rojos. Ese calor humano también se ve reflejado en los sitios de hospedaje, ya que se podría decir que Mérida es el estado con mayor cantidad de posadas en Venezuela. Así que, como se pueden imaginar, las opciones son casi infinitas, y el problema será escoger entre un hotel, una posada, una granja de contacto, una casita de pueblo, una carpa o un castillo. Sí, como lo oyen, un castillo. Que nos dedicamos a darle vida a este castillo, y el ambiente que creamos es un ambiente muy familiar, un ambiente en donde, aparte de lo que es la estructura, nos esmeramos para que las personas se sientan bien. Después de este maravilloso descubrimiento, y decidir tu hospedaje, te invitamos a conocer el sitio más visitado por todos los turistas que llegan a Mérida. Mérida Mérida